Comenzamos una nueva entrevista de este programa de Interbarrios... ...una nueva entrevista en la que vamos a recuperar... ...otra historia de Palma Palmilla, otra historia de aquí de La Barriada... ...y contamos hoy con nosotros aquí en el estudio de Onda Color... ...con Maricamela Martel, muy buena Maricamela. Hola, buenas tardes a ti y a todos los televidentes. Bueno, nosotros hacemos esta entrevista para dar a conocer esa historia de La Barriada... ...estuve aquí en el barrio dos décadas ya, unos 20 años... ...pero nosotros hemos empezado también un poquito de antes... ...porque tu primer contacto con La Barriada viene de antes, ¿no? ¿De qué zona de Málaga eras tú inicialmente? Bueno, yo soy del Palo, Palenya... ...y bueno, cuando tenía 11 o 12 años... ...mis padres decidieron irse al Perchén... ...entonces yo he estado criada, digamos, unos 4 o 5 años... ...en el Llano de la Trinidad, tan conocido... ...y trabajé en una fábrica de sombreros que había allí en el mismo Llano de la Trinidad... ...y después me fui a vivir a Güellín... ...y ya de Güellín me fui para casarme. Pero de pequeña ya tuviste algún contacto aquí con La Barriada. De pequeña sí, porque mi padre tenía una tía, Isabel, que vivía en la Plaza de los Verdiales... ...y entonces algún sábado o domingo, que mi padre no trabajaba... ...veníamos la familia y veníamos a visitarlo... ...y bueno, estábamos allí, como las casas eran muy chiquitas... ...porque a lo mejor decían, bueno, iros abajo y jugar... ...y bueno, la Plaza de los Verdiales era que no veas, con una fuente, con jardín... ...y allí estábamos los niños jugando con toda tranquilidad. ¿A qué jugabais los niños en esa Plaza de los Verdiales? Bueno, pues normalmente jugábamos a seguirnos, a correr unos detrás de otros... ...a cosas así, cosas y juegos de la calle, ¿no? ¿Y cómo era esa fuente, esa plaza? Descubre un poquito para la gente que mejor no la recuerde, porque ahora esa plaza ha cambiado mucho. Bueno, yo también la recuerdo poco, porque yo tenía unos ocho años así, cuando me traían... ...pero yo recuerdo que era una plaza redonda... ...y toda llena de flores, también de hierbas verdes... ...y eso, y la fuente que veías de caer el agua y te gustaba, ¿no? Como niña, pues... ...yo nunca he sido muy atrevida de coger y toquetear el agua... ...meterme en sitios que más o menos están prohibidos... ...pero disfrutaba de eso. Pero había otros niños que sí eran más atrevidos. Sí, otros niños eran un poco más atrevidos que yo. Bueno, y luego, la actualización en el barrio, luego viene también por tu pareja. Sí, bueno, mi marido, a la familia le concedieron una vivienda de protección oficial de La Palma... ...cuando inauguraron La Palma en 1975. Y yo era novia de él, entonces, pues, la madre de mi marido y el padre, pues, me decían... ...pues, vente a comer con nosotros, vente el sábado, vente el domingo... ...y yo, pues, iba a comer a su casa y más o menos, bueno, también tenía que pasar por el barrio, ¿no? Y conocía a los vecinos, que en aquel tiempo todos los vecinos tenían las puertas abiertas... ...y se comunicaban uno a otro, se tomaban el café juntas, las vecinas, salían... ...en aquel tiempo no estaba Carrefour ni nada, era campo todo. Pero yo venía andando desde... ...bueno, cuando me casé ya, venía andando con mis niños pequeños desde mi casa... ...porque también venía a visitar a la familia de Pepe, mi marido. ¿Y cómo era ese camino antes de estar toda la zona un poco que conocemos hoy... ...más pegada a la avenida de Vallinclán, en el que entonces era un poco también diferente, ¿no? Era muy diferente porque era todo campo y había un pasillo abierto, ¿no? Y por ahí pasaban todos los vecinos e iban a Martírico, que era lo más próximo que había. Y en ese tiempo estaban haciendo también la roca, la barriada de la roca. Pero lo más así cercano de bloque y todo eso era Martírico, lo que conocemos así. Bueno, hemos hablado de que tú ya habías venido a alguna balabarriada de pequeña... ...pero ¿cómo era ese contacto ya cuando tú empezaste a venir más regularmente, ¿no? Ya por venir a ver a tu pareja Pepe. ¿Cómo veías todo el barrio? ¿Cuál era la impresión que te daba a ti Palma Palmilla en ese entonces? Bueno, a mí no me daba mala impresión en aquel tiempo. Cuando tuve que venirme aquí a vivir, sí me sentía yo como que lo notaba diferente. En ese tiempo, pues había pocas tiendas, ¿no? Utilizaban los bajos para vender. Me acuerdo que había en uno de los bajos una confitería en el mismo bloque de mi suegra. Que había alguna frutería, pero no había tantos bajos con comercio, ¿no? Y luego, pues yo veía a la gente, por ejemplo, a los niños de los vecinos, pues muy agradables. A los vecinos también. Yo no tenía ningún problema por venir aquí al barrio. Bueno, y de todo eso nos hemos saltado, hemos avanzado un poquito de más. Porque tenemos que ir primero a cómo fue que vinierais a vivir aquí a la balabarriada. Que era también algo que vosotros queríais hacer, ¿no? Bueno, nosotros en el año 2000, pues y un poco antes quizás, estábamos pensando de venir a la barriada. Pepe, sobre todo, con más interés que yo, porque seguía teniendo aquí su familia. Y su padre, que también se puso enfermo y él quería estar cerca. Entonces, pues pensamos en comprar, sobre todo pensábamos en una casa mata, porque nosotros teníamos un piso de tres habitaciones y ya se nos había quedado pequeño, porque mis niños ya estaban más grandes y necesitaban más espacio. ¿Cómo era tu familia? Vamos a recordar aquí un poquito, porque tú ya tenías vuestra familia, vuestros niños. ¿Cuánto era ahí en ese momento? Nosotros teníamos cuatro hijos, la más pequeña cuatro años, el mayor creo que 16, la siguiente 15 y la otra 13 o 12, es que no me acuerdo exactamente, pero sí más o menos. ¿Y ya se quedaba pequeña esa casa que tenías? Sí, también se quedaba pequeña, porque nosotros también un tiempo tuvimos a mi madre viviendo con nosotros, porque se quedó viuda y ella también vivía con nosotros. Pero cuando nos mudamos ya ella decidió quedarse en su casa y nos vinimos con los hijos nada más. Y bueno, mis hijos seguían en su colegio, porque algunos estaban ya en la ESO, la más pequeña estaba en infantil, pero pensábamos que si se venían aquí al barrio iban a desconectar de sus amistades, de todo, y ya tenían que empezar una vida nueva aquí, conocer otros amigos y entonces pues los dejamos en el colegio donde estaban. ¿Que vosotros estabais en qué zona entonces? ¿Dónde vivíais? Nosotros vivíamos por Encarnación Fontivero, una barriada que hay, por donde está Carlos Haya, con zona jardinada, bueno, no es que sea allí de familia, es de familia media, ¿no? No es que sea de la Altacurnia ni nada de eso, de una familia media normal. Y bueno, ellos allí tenían ventaja, porque tenían zona jardinada donde podían jugar y todo, pero como tomamos esa opción de venirnos, pues aquí nos vinimos en el año 2000. Y bueno, ¿y cómo fue ese cambio para la familia, el cambio de una barria a la otra? ¿Cómo hiciste esa transición? Bueno, para ellos fue un poco más difícil, porque claro, al tener sus amigos fuera, aquí no conocer a nadie y todo eso fue bastante difícil. Pero luego ellos se adaptaron al barrio, ¿no? Y bueno, de hecho, ellos ahora que están casados ya, algunos viven independientes, pues siguen viniendo al barrio a visitarnos, está con nosotros. Porque además, aunque no tuvieran el colegio aquí, pues sí tuviera esa relación también con otros niños. Sí, había alguna relación con algunos niños que ahora son ya mayores, están casados, tienen niños. Y luego también, como yo soy de Misionero de la Esperanza, estaba en una parroquia. Entonces yo ellos los llevaba a la parroquia para que tuvieran actividades el fin de semana, porque durante la semana tenían la escuela y las actividades extraescolares. Por el fin de semana iban a la parroquia y bueno, la verdad, allí ya hicieron amistad con otros niños, salían de acampadas y tenían ya una serie de actividades. ¿Cómo era esa comunidad que había en la parroquia? Porque además, ¿de qué parroquia estamos hablando dentro de aquí de Madrid? Bueno, cuando yo empecé, ellos no estaban aquí en Jesús Obrero, que es la parroquia donde yo estaba. Ellos estaban en la Purísima y los tenía que llevar todos los viernes a sus actividades, por la tarde, luego sábado, domingo. Pero yo estaba en la parroquia de Jesús Obrero. También estuve un tiempo en San Pío X, porque antes la Cáritas estaba en las dos parroquias. Y yo empecé con Cáritas, me dijeron que si quería colaborar con la parroquia y yo estaba disponible, porque yo también tenía como esa intención de colaborar con este barrio. Entonces, estuve en Cáritas, estuve como 10 años o así. Después ya lo dejé porque estaba muy cansada, porque tenía mucha dedicación a Cáritas. Yo iba por las mañanas, la atención directa, luego iba a visitar las casas por las tardes. Y acabé un poco agotada y estuve un tiempo de descanso en Cáritas. Pero empecé con el proyecto de Mujeres de Vive, que en ese tiempo estaba en San Pío. Vamos a recordar un poco para la gestión de este vídeo. ¿Qué era en ese momento Vive o por qué te llamó la atención empezar con Vive? Bueno, Vive empezó aquí en el barrio con las mujeres del barrio que tenían hijos drogodependientes o con ludopatía. Y cuando yo empecé en Cáritas, pues empecé en Vive también de voluntaria, porque estaba muy relacionado el proyecto. Las mujeres que venían a solicitar ayuda a Cáritas, pues se les sugería que si querían venir al proyecto para realizarse como mujeres, como personas, para coger actividades de costura, de cocina, de manualidades, de muchas cosas. Y estaba yo en las dos cosas. Entonces me ocupaba mucho tiempo. En el año 2000, en el 2002, empecé como trabajadora en el proyecto de Vive. Pero más bien como voluntaria, porque las condiciones que siempre hemos tenido con las subvenciones y todo, han sido unas condiciones de media jornada, poco sueldo, que es más bien una cosa porque tiene ganas de colaborar y de hacer en el barrio. Porque es verdad que hemos hablado antes de tu trabajo, al principio en aquellas fábricas de sombreros, pero ¿cuál fue luego tu trabajo? ¿Cuál fue tu recorrido laboral? Bueno, mi recorrido laboral ha sido muchas veces de emprender, pero sin nunca terminar las cosas. Yo tengo un recorrido laboral. Bueno, yo estuve en la fábrica de sombreros, pero cerraron y entonces pasé al desempleo. Y después, pues, en Mies organizamos, bueno, las monjas de Torremolino tenían un edificio casi vacío que querían que se ocupara. Y algunos Mies que estábamos en paro, empezamos a hacer una cooperativa de una guardería que hoy en día existe y tiene mucho prestigio en Torremolino. Se llama Guardería Madre Maravilla. Entonces, yo empecé como socia de la guardería y trabajando allí. Al principio trabajábamos sin cobrar nada, porque claro, es que no teníamos nada, ¿eh? Teníamos seis o siete niños que empezaron a ir, ¿no? Lo que es empezar algo nuevo y algo que es costoso, ¿no? Entonces, estuve allí unos meses. Como ya me casé y me quedé embarazada y en aquel tiempo, bueno, yo nunca he conducido coches. Entonces, en aquel tiempo, para ir a donde teníamos la guardería, yo tenía que coger un autobús de Málaga a Torremolino. De Torremolino, yo tenía que irme andando a pasar todo el carril hasta llegar a la guardería y se me iba a media mañana. Cuando yo me quedé embarazada, yo decía, es que no me va a merecer la pena esto, porque no me encuentro yo ya tan ágil para... Entonces, dije que me venía ya de la guardería. Pero esa guardería siguió y, bueno, hoy en día es una guardería con muchísimos niños, pero ahí comencé. Y después, pues, dejé de trabajar por los hijos, ¿no? Pero yo siempre tenía mi tarea apostólica, en parroquia, en centro, con niños, con jóvenes, campamentos. Y yo siempre iba con mis hijos y todo. Es que esa vocación me viene desde que yo tenía 17 años. Entonces, empecé y entonces dije, bueno, me puse de acuerdo con mi marido si trabajo y con los niños atenderlo bien. Y además, atender como esta idea de vocación que yo tenía era difícil. Entonces, lo que hice fue dejar de trabajar por un tiempo. Y yo no pensaba volver a trabajar, sino seguir educando a mis hijos y todo, pero me surgió VIVE. Y porque las personas que llevaban VIVE se fueron de misioneras y, bueno, me dijeron que si yo quería estar. Vino una monja ursulina y de entre las dos seguimos llevando los talleres y todo. Y luego con muchísimas voluntarias que siempre han pasado por allí y que las voluntarias son las que llevan aquello. ¿Cómo era ese trabajo que hacíais en VIVE? ¿Qué tipo de talleres hacíais? ¿Cómo trabajabais allí? De talleres, cada vez se va como mejorando más todos los talleres, ¿no? Con el tiempo y también con la poca de ayuda que se puede recibir. Porque el taller tiene muchas voluntarias, pero también tiene talleres específicos, como son a lo mejor a una persona experta que viene a enseñar limpieza, por ejemplo, a las mujeres para que puedan tener algún trabajo limpiando en casa o limpiando piso o cualquier cosa. Eso se necesita de un pequeñito proyecto y, bueno, se han ido mejorando muchas cosas. Pero lo que normalmente se hace es clases de español para extranjera, alfabetización, memoria para las mayores, yoga, costura, bueno, toda esa serie de cosas que pueden ayudar a las habilidades sociales. De hecho, algunas de las mujeres, pues, hacen arreglos que las vecinas le dicen de hacer y sacan a lo mejor su dinerillo, sus cosas. ¿Cuántas mujeres moveras podían participar en los talleres? Pues antes de la crisis solían venir más de 100 mujeres al año. No es que todas estuvieran en el mismo tiempo y en el mismo espacio, pero cuando terminaba el curso, pues la anotación de todas era más de 100 mujeres. Ahora el núcleo que se quedaba a lo mejor era de 50 o 60, pero ahora con el COVID está más restringido. Entonces, este año creo que se pretende hacer, yo estoy de voluntaria ahora, en lo que puedo, porque no puedo hacer mucho, pero de apoyo, digamos. Entonces, este año se pretende que hayan grupos de 8, de 10, como mucho, de 12. ¿Y siguen siendo que los talleres momen igual o han tenido que ir evolucionando también con el tiempo? Han ido evolucionando. ¿Y cómo han cambiado esos talleres en este tiempo? Pues cuando empezaron eran todas mujeres del barrio, como he dicho, y empezó con el tema de ludopatía, de los hijos y de drogodependencia. Pero luego, cuando vinieron las extranjeras que no sabían hablar español, que no sabían en el centro de salud, no sabían cómo expresar, para sacar la cita, para hablar con los médicos, para los colegios, con los niños, para las notas, para todo, era un problema. Entonces, vimos que una necesidad imperiosa era esa. Y luego, pues otros talleres de ayuda a domicilio, talleres de cuidado a personas mayores, todo eso antes no estaba. Ahora sí. Que era una tema más que seguía yendo mucho a través de la, bueno, tu labor en la parroquia, ¿no? Estaba muy relacionado con lo que hacía en Cáritas anteriormente, ¿verdad? Sí, porque hubo un tiempo en que Cáritas y los talleres hacíamos como un seguimiento de todas esas mujeres. Ahora no. Ahora estamos en la parroquia, pero vives una asociación diferente a Cáritas. Siempre lo ha sido. Bueno, hay Cáritas, ayuda, vive, claro. Pero digamos que no estamos dentro de la estructura de la Cáritas. Bueno, y cuando tú llegaste por aquí por la barriada, que verás que tú ya conocías el barrio, habías venido a menudo al barrio, pero ya lo que da, venir a vivir aquí, fue una experiencia un poco diferente para ti también, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio de venir de visita, digamos, a estar en el barrio, a vivir en el barrio? Bueno, yo al principio me sentía muy sola. Porque no conocía tampoco a nadie. Y luego también me daba como un poco de miedo de enfrentarme al barrio, porque el barrio como fuera tiene tan mala fama. Pues yo tenía como ese miedo, pero después, poco a poco, pues con mis vecinas fui haciendo amistad. Yo tengo, ya algunas han fallecido porque son mayores, son de las primeras vecinas que vinieron al barrio. Otras quedan, pues teníamos, bueno, me pasó una experiencia muy bonita, que fue que el primer año que vinimos era para Reyes. Y mi vecina, bueno, era para Navidad, para finales del 1999, empezando ya el 2000, ¿no? Entonces era para Reyes del 2000. Vino mi vecina a felicitar, ¿no? Las Navidades. Que muchas felicidades, que yo no sé, bueno. Y a mí eso me llamó tanto la atención. Y todos los años, desde que estamos viviendo aquí, todos los años nos felicitamos las Navidades. Si no vamos nosotras a su casa, ella viene a la nuestra. Y todos, todos los años, desde aquel año. Que es algo que no lo vivías en la barriera que estaba. No, no. Esa cosa de que te feliciten, de que yo no soy de las que me pongo mucho en la calle a hablar, ¿no? Pero que los vecinos se reúnan. Yo noté un ambiente de vecindad, que yo donde vivía, es verdad que había algo, pero que aquí es como diferente. Todo el mundo se conoce a todo el mundo. Es verdad que muchas veces puede haber alguna que otra peleilla, pero cuando alguien se pone mal, todo el mundo acude. Me pasó una cosa en Cáritas y es que vino, en los primeros años que venían personas inmigrantes, vino una chica de Latinoamérica. Tenía una niña y yo fui a visitarla a su casa porque no sabía realmente qué necesidades tenía. Y vinieron corriendo las vecinas y usted de dónde es, yo soy de Cáritas, vengo a visitarla. Le daban comida para que comiera todos los días y dijeron, si esta mujer encuentra trabajo, nosotros nos quedamos con su niña. O sea, una disponibilidad para los demás y eso sigue existiendo en este barrio, a pesar de todas las dificultades que hay. Que a lo mejor es verdad que hay mucha droga, hay muchas, a veces, discusiones entre uno y otro y peleas gordas y cosas graves, ¿no? Pero luego también está esa faceta de atender a la gente y si te ponen malo, te preguntan. Bueno, yo tengo vecinas que cuando yo he estado enferma han ido al hospital a verme. O sea que esa imagen que yo tenía, me da miedo qué me va a pasar aquí, que todo el mundo habla de que aquí hay pistola por todos lados. Y eso se me quitó muy pronto, por eso, por el trato con las personas. ¿En qué zona de la barrio encontrasteis una vivienda? Ahí también estaba relacionado, buscar esa vivienda, al fin, esto también relacionado con gente que conocíais aquí, en el barrio, ¿no? Sí, conocíamos a unos amigos que son misioneros de la esperanza, que ellos pensaban marcharse, estaban aquí integrados, pero decidieron marcharse. Nos dijeron que si queríamos nosotros comprar la vivienda, que como se habían enterado que nosotros estábamos buscando. Y entonces fuimos a verle y le dijimos que sí, que nada, eso sería en octubre o así, que vinimos a ver la casa y ya para la Navidad nos vinimos. ¿Y en qué zona eras aquí en el barrio? Bueno, yo vivo donde está la biblioteca, pues la casa que hay que hacer esquina con la biblioteca. O sea que estoy entre las casas matas y la calle Cabriel y todas. ¿Ha cambiado esa zona en este tiempo de que te estás viviendo ahí? Yo veo que no ha cambiado mucho, que hace falta, como digamos, mucho sentido de la responsabilidad nuestra, de los vecinos, de cuidar lo que tenemos. Hace mucha falta eso. Hace falta de que cuidemos que si un perro se hace caca en la calle, quita la caca, que no tira los papeles al suelo, que si pasa el barrendero, que al momento ya hayan papeles en el suelo, que cuidemos nuestro entorno. Eso nos hace mucha falta. Y hablamos antes de cómo fue esa llegada aquí, cómo se adaptaron a la vida, tus hijos también, cómo eran los juegos, por ejemplo, aquí en la barriada eran diferentes que los que podían tener, los que eran más pequeños, que los que podían tener en el otro barrio. Cómo era la vida para los niños en un barrio y en el otro, aparte de que tenían su colegio en el barrio, digamos, original. Mis niños estaban mucho en la casa, pero venían niños del barrio a mi casa y como teníamos ordenador, bueno, como eran antes los ordenadores de antiguo, pero era lo que era, era una novedad, pues muchos niños se venían y mi hijo les decía cómo se utilizaba el ordenador, jugaba con ellos, a lo mejor al parchí, a cualquier cosa, pero venían a mi casa. Ellos también iban alguna vez a la casa de alguno, que ya son grandes y todo, pero más bien venían a mi casa. Porque lo funcionan también a través de ese trabajo en la barriada, ¿no?, de la comunidad, en la parroquia. Sí. De hecho, mi hijo mayor está en la parroquia dando catequesis y la mujer y los niños van a la parroquia y siguen en la parroquia, aunque ya viven en otra barriada. También nos pilló aquí en el barrio la época en la que empezó a haber también más inmigración, gente que venía buscando también otra, esa otra vida mejor aquí en la barriada. ¿Cómo vivisteis también esos cambios, no?, la gente que venía al barrio y que también necesitaba ayuda desde los sitios en los que tú colaborabas. Yo, en cuanto a mí, siempre me gustaba atender bien a todas las personas, ¿no?, porque es verdad, normalmente las personas del barrio pueden decir, hay que ver que ayudan más los inmigrantes que a los de aquí, ¿no? Yo, siempre me gustaba atender a todos por igual, pero me daba mucha pena de que vinieran personas que no tuvieran ningún recurso y que no se les pudiera ayudar de ninguna manera. Que eso creo yo que todavía existe, aunque muchas veces pensemos que a los inmigrantes se les da de todo, porque, por ejemplo, un inmigrante que no tiene empadronamiento, ni permiso de residencia, no se les puede ayudar en servicios sociales, nada más que en alimento, no pueden recibir una ayuda económica, ni pueden recibir otra serie de cosas, y a lo mejor nos pensamos que sí, que pueden, ¿no? Pueden los inmigrantes que tienen su permiso de residencia, su empadronamiento y todas esas cosas. Entonces, a mí me daba mucho dolor que viniera una persona, porque hemos visto muchas circunstancias, circunstancias de mujeres que venían de mafias, de prostitución, situaciones de mujeres que venían en patera con niños pequeños, situaciones, y eso era al principio, ¿eh? Que ahora imagínate cómo está todo, ¿no? Entonces, yo, lo que para mí era importante es llevarlo a los sitios donde podían ayudarles. Entonces, yo iba personalmente, por eso tenía que dedicar tanto tiempo a eso, ¿no? Y por eso también me agoté un poco, porque yo iba con ellos a todos los sitios donde tenía que ir, claro. ¿Y qué tipo de recursos podían necesitar? ¿Dónde eran esos acompañamientos, no? ¿Dónde ibais? Bueno, pues con esos acompañamientos, pues íbamos a la Carita Diosesana, o podíamos ir a sitios donde daban alimentos, o si alguno tenía ya documentación, o venía de otro país donde se le facilitaba, pues ir al Ministerio de la Vivienda a ver si podían conseguir una vivienda, a los centros, al centro de salud, para que lo atendieran, si no conocía, porque una persona que llega aquí como en paracaídas y no conoce nada, es que hay que decirle todos los sitios donde puede recurrir, personas que iban al hospital y no la entendían, y acompañarlas, yo qué sé, es un acompañamiento de todo eso. Y bueno, y otro cambio importante que ha venido aquí en la barriada, ¿no? Y que viene desde los últimos años ya, también los primeros años quizás, también que estabais ya haciendo cosas por aquí, el proyecto hogar, ¿no? Ese proyecto de desarrollo comunitario. ¿Cómo vivisteis vosotros ese inicio, ¿no? del proyecto hogar y ese trabajo de la comunidad, ¿no? del barrio. Nosotros lo vivimos con mucha ilusión, y al principio yo creo que todos los vecinos tenían mucha ilusión, porque cuando hacíamos las asambleas de vecinos, venían, yo qué sé, 500, 600, o sea que se llenaba el colegio Galvez-Mor, se llenaba la peña de la Virreina, que también en el campo de fútbol tuvimos asamblea, se llenaba, y era de una ilusión muy grande, pero luego el proyecto hogar ha sido un proyecto de mucha lucha, pero diaria y poco a poco, con las instituciones, porque lo que se pretendía era que el proyecto hogar se financiara, y todavía se sigue pretendiendo, o sea, que las instituciones tendrían que ayudar mucho más al proyecto hogar, porque seguramente que los vecinos se animarían más, de hecho se animan cuando ven, porque hay un trabajo muy bonito hecho desde las comunidades, del distrito, desde el trabajo de comunidades que tenemos aquí en el barrio, de conseguir que las comunidades puedan pagar un poco, puedan reunirse para que se le arreglen el bloque, que se ponga el ascenso, eso ha sido un avance muy grande, y que debía de ir con más rapidez, más rapidez, y entonces han habido avances del proyecto hogar, pero siempre con mucha lucha, si se trata de reivindicar cosas, porque hay cosas que son más fáciles en reunirnos para hacer una paella, para hacer comidas como hemos hecho, multiculturales, para eso es difícil de organizarlo, pero es más fácil que decir, estas personas van a tener una vivienda digna y se van a conseguir, y bueno, poco a poco se va consiguiendo. Pero ahora que hemos visto un poco de desencanto, o se ha perdido la ilusión, quizá que había al principio, ¿por qué ha ocurrido también ese cambio? Yo creo que porque las personas del barrio desconfían mucho de las instituciones, siempre piensan, y de las asociaciones, que hay asociaciones que trabajan bien en el barrio, siempre piensan que todo el mundo que viene al barrio es para llevarse el dinero, y tienen como esa desconfianza, aquí los dineros se pierden, aquí hay desilusión. ¿Y cómo se lucha contra eso? Pues yo creo que la lucha es demostrar que no, ¿no? Pero ¿cómo se demuestra? No lo sé. Trabajar se ha trabajado mucho, en la mesa de empleo, en la de educación, en la de sanidad, se ha hecho mucho trabajo, y con los coordinadores, mucho trabajo. Pero claro, a veces no se llega a todo el mundo, pero eso es de lógica, ¿no? No todo el mundo tiene el mismo interés por mejorar su barrio, también. Bueno, ¿y cómo ha sido tu relación personal con Vestogar? ¿En qué mesa has estado trabajando? ¿Cómo has trabajado tú dentro del proyecto? Yo que también has estado dentro de los colectivos que has trabajado, pues también participan dentro de ese plan comunitario. Yo, como asociación VIVE, ¿no?, que pertenecía, pues estuvimos, he estado en la mesa de empleo, he participado en la mesa de sanidad, he participado algunas veces en la de vivienda, que es la que más me interesaría desde el barrio, pero... Y bueno, pues también participan en todas las cosas que se organizaban, ¿no? Si había un evento que se organizaba, si había que poner carteles, si había que poner murales, si había que organizar, como muchas veces las plazas se han organizado cosas con motivo de un tema concreto del barrio, pues ahí hemos estado, claro. Bueno, ¿y cómo ha sido el cambio que has visto? Porque hemos dicho que hay cosas en las que hemos encontrado más cambio, menos cambio. ¿Cómo ha sido la evolución del barrio en general, desde que empezaste a vivir aquí hasta ahora? Y bueno, y también con respecto a lo que conocías antes, ¿no? Porque ya venía de antes ese contacto con el barrio, como he venido diciendo, ¿no? ¿Cómo lo ves hoy día, con respecto a cómo era al principio? Yo lo veo casi igual en el tema, por ejemplo, de la educación, que fue un tema fundamental que salió de la asamblea del proyecto GAS. La educación, la educación para los niños, que los niños vayan a la escuela, que los padres sientan que tienen que estar bien preparados sus hijos porque se tienen que enfrentar a un mundo diferente al del barrio, que en el barrio estamos muy bien porque es nuestro barrio muy acogido, pero hay que salir fuera, hay que buscar después empleo, hay que… O sea, la educación, he visto yo que ha sido una cosa importante para el barrio, y se trató mucho en el proyecto GAS, pero que todavía está ahí. Falta mucho en las escuelas, no sé por qué motivo, para que los niños salgan con un nivel alto, falta mucho en eso, en el barrio, en la educación, a veces parece que van cosas hacia atrás, por ejemplo, la comisaría ya no se abre los fines de semana, algunas cosas van para atrás. ¿Y qué otros cambios hemos detectado, hemos detectado? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo y negativo las dos cosas? ¿Positivo? Pues toda esa lucha que se intenta, todo lo que se intenta de hacer bueno en el barrio, y todas las personas que están ahí intentándolo, ¿no? ¿Negativo? Pues que a veces nos faltan las fuerzas, las personas del barrio, no nos lo creemos, que tenemos que hacerlo, que es nuestro barrio, que es lo que nos tiene que doler. Bueno, y tú siempre has sido una persona muy comprometida, también ahora ha habido una edad temprana que no has estado aquí en la barriada, porque has estado de misiones, ¿no?, ayudando en otro lugar, ¿no?, en chat. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, para mí ha sido muy positiva, pero se quedó en dos años. Yo tenía que haber estado allí como mínimo tres años. Y, bueno, para mí ha sido muy positivo porque es verdad que nuestro barrio necesita mucho, ¿no? Pero si te vas a África, África tiene algunos países, yo muchas veces digo que no solo algunos, sino todos, una pobreza muy grande. Porque es que nosotros le estamos quitando todo a esos países. Por eso cuando alguien dice, ¿y por qué viene tanta gente en patera? ¿Y por qué viene tanta gente? Pues, ¿por qué cree que viene? Porque no tienen recursos en sus países. Todos los recursos se los hemos quitado a los países, digamos, del primer mundo. Entonces, si un país tiene petróleo, como el chat donde yo he estado, si tiene algodonales, si tiene... Y resulta de que hay otros países que se lo llevan y lo venden, y los pueblos siguen en la misma miseria, pues, entonces, es una realidad mucho más dura que esta. Pero cuando allí a un niño se le ofrece una educación o se le ofrece unos medios, lo aprovechan. Lo aprovechan bien. Y en este programa que nosotros hemos estado, allí en el chat, era con 56 niños y niñas. Tenían sus clases, tenían sus talleres, donde salían con su oficio. Y bueno, y siguen saliendo, porque sigue el proyecto, aunque nosotros no estamos. Y bueno, dice, es muy poco, 56 niños, porque todo el país hacía allí montones y montones de niños que no van a la escuela. Pero es como una semilla muy grande, para que esos niños salgan y tengan algo. Para mí ha sido muy bueno. Aparte de lo malo que fue el francés y el calor, que eso me mataba, aprender francés con mi edad. Y bueno, y ya para ir concluyendo con esta entrevista, nos gusta también hacer un poco de mirada hacia el futuro, ¿no? ¿Qué cosas nos gustaría que hubiera en la barriada, en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años? ¿Cuáles serían esos deseos para el futuro de la barriada? Pues mira, yo cuando llevaba a mi niña al conservatorio, yo decía, porque yo pienso siempre que los barrios donde todo el mundo piensa que son pobres, pero que no tienen solución, yo nunca lo he visto así, porque yo he sido pobre. Y yo sé que alguien que vive una pobreza puede salir de ella. Y yo iba al conservatorio y decía, hay que ver que mi niña tiene la oportunidad de ir al conservatorio, porque nosotros los padres no hemos preocupado de eso. Y a lo mejor hay padres que no han sabido descubrir eso. Y yo decía, si nuestro barrio tuviera un conservatorio y no tuviéramos que ir tan lejos, ¿y cuántos niños se animarían? O por ejemplo, si nuestro barrio tuviera una piscina, un pequeño polideportivo, y los niños pudieran ir a su piscina a aprender clases y no tener que irse a otros barrios a aprender a nadar o a tener su deporte. Si nuestro barrio tuviera, incluso alguna vez se pensaba, un pequeño supermercado que no tengamos que ir a carrera, bueno, son muchas cosas, ¿no? Y en cuanto a la formación también, muchas ilusiones, muchas cosas que me gustaría que se hicieran realidad aquí, en este barrio, porque se lo merecen los vecinos, se lo merecen. Antes también es verdad que cuando estabas preparando esta entrevista, más contigo una cosa que me ha gustado mucho, cuando volví del conservatorio, y ahora que has vuelto a mencionar el conservatorio, pues me he acordado también de ello. ¿Qué pensabas cuando volvías del conservatorio por la noche acompañando a tu hija? Bueno, yo, a mí muchas personas me decían, ay, ¿tú cómo puedes ir por tu barrio de noche? O yo qué sé, a mí me daría miedo. Porque, claro, muchas personas de fuera tienen como esa cosa de que, uy, ¿cómo se vivirá allí la noche de allí? ¿Cómo será, no? ¿Cómo será? Bueno, pues yo venía algunos días con mi hija, que le tocaba el turno de noche, salíamos a las 10 desde Ciudad Jardín y veníamos las dos andando. Y cuando yo ya iba entrando por el Puente de la Palmilla, como todo estaba tan solo en invierno, yo decía, ay, por Dios, ya estoy en mi barrio. Y ya yo tenía esa tranquilidad de que yo estaba en el barrio y que a mí no me iba a pasar nada en mi barrio. De hecho, nunca me ha pasado, ¿eh? Ni a mis hijos, ¿eh? Que mis hijos han ido a las ferias, han venido al autobús. Nunca les ha pasado nada. Bueno, y ahora ya casi lo hemos dicho, ¿no? Pero un mensaje también para esas nuevas generaciones, para los jóvenes que puedan ver este vídeo. Un mensaje que les quieras hacer llegar a esas nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes de hoy día, de aquí de la Marriana. Yo les diría que no se dejaran de llevar por las maquinitas. Que sé que hay muchos jóvenes que están todo el día, no salen de sus casas enganchados a las máquinas. Que se dedicaran a estudiar, a aprender cosas, para tener, yo como les decía a mis hijos, mira, tú estudias. Que después no vas a hacer lo que has estudiado, ni vas a ser maestro, ni vas a ser sanitario, ni vas a hacer nada de eso. Pero ¿quién te quita a ti lo bailado? ¿Quién te quita a ti de que tú tienes una formación y una experiencia para ser una persona llena y plena? Pues eso les diría yo a los jóvenes. Si tienes una vocación a la música, inténtalo. Si tienes una vocación para estudiar, inténtalo. Si tienes una vocación de deportista, inténtalo. Pero por favor, no vivas dependiendo de los demás y no vivas de las maquinitas y de no hacer nada. Porque eso no te va a llevar a ningún lugar. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y le damos las gracias a María Carmen Martel por habernos acompañado hoy aquí en esta entrevista del Proyecto Interbarrio, habernos acercado a su historia de vida. Y bueno, muchísimas gracias y que siga yendo todo muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por haber confiado en mi historia. Y bueno, pues siempre es bueno que todo el mundo exprese su historia. Y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todo el barrio por ser como es. Aunque algunas veces seamos así más rebuscadillos. Pero por ser como somos. A nosotros encantados y ahí queda también eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. 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 Gracias por ver el video